Hola, bienvenidos a Tutowindies. Si has llegado hasta este vídeo es porque te gustaría saber cómo cambiar la velocidad del ventilador de tu Raspberry Pi 4. Bueno, igual puede ser que la hayas colocado y notes que haga mucho ruido o quizás hayas notado que sea muy silencioso y quieras aumentarle el poder de lo que sería el ventilador para poder enfriarlo más. Bueno, pues debes saber que gracias al puerto GPIO, que es este puerto, puedes poner la velocidad de lo que sería el ventilador, tanto en 5 voltios, que es en alta velocidad, con lo cual haría mucho ruido, o a 3,3 voltios, que es a baja velocidad. Para ello tenemos que fijarnos en el cable rojo, que es el que lleva el voltaje, y el cable negro, que es el que hace tierra. Si lo ponemos de esta manera, pues irá a 5 voltios. Si lo ponemos de esta manera, pues irá a 3 voltios. Y todo gracias a este diagrama que os voy a dejar aquí, ¿vale? ¿Veis? Si lo ponemos en negro, aquí, que sería masa, y si lo ponemos en estos dos primeros, sería 5 voltios, y si lo ponemos aquí, sería 3,3 voltios. Vamos a ver cómo se vería la Raspberry Pi. Bueno, ahora mismo la verdad que no se ve muy bien. Voy a encender la luz, a ver si se ve algo más. Y lo voy a colocar justo debajo. Bueno, como podéis ver, aquí lo tengo puesto en este pin, ¿vale? Y en el de abajo. Por lo cual hace referencia a esto. Lo tengo a 3,3 voltios. Entonces, es una manera de ponerlo en modo silencioso. La verdad es que no se aprecia aquí mucho con la carcasa, pero bueno, si os fijáis, aquí está abajo el voltaje, y aquí arriba el negro, ¿vale? Que sería la masa. Bueno, pues voy a enchufarla, y veis a ver cómo hace un ruido relativamente silencioso. ¿Vale? Esto sería a 3 voltios. Bueno, pues, ¿qué pasa si cambiamos lo que sería este cable rojo, y lo ponemos justo al lado del negro? Bueno, pues, que iría, según la instrucción, a 5 voltios, ¿vale? Y haría bastante más ruido. Bueno, pues, lo voy a... voy a colocarlo aquí en un momento. Porque la verdad es que es un coñazo ponerlo así, pero bueno. A ver si me sale la primera. Ya lo he quitado, ¿vale? Y ahora lo tengo que poner justo donde sería, aquí al lado de este. ¿Veis? ¿Escucháis cómo ahora va a 5 voltios? Se escucha bastante más potente, ¿vale? Hace muchísimo más ruido. Y aquí, como podéis ver, lo he puesto los dos juntitos. Tal y como estaría aquí, ¿veis? Bueno, pues, esto hace que gaste un pelín más energía, pero lo que sería la placa de la Raspberry Pi 4, pues, va a estar a mayor refrigerar y os va a venir bien para el overclock. Pero la verdad es que hace bastante más ruido que de la otra manera. Así que yo, personalmente, lo voy a dejar tal y como lo tenía puesto. A ver... ¿Veis cómo hace menos ruido, verdad? Ahora va a 3,3 voltios. Bueno, pues, esto sería todo. De esta manera, pues, podréis ajustar la velocidad a vuestras necesidades, ¿vale? Y espero que os haya gustado este vídeo. Que le deis a me gusta, que lo compartáis. Y nada, recordad suscribirse a Tutowindies y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!